Bueno, vamos a comunicar con Zayda. Muy buenas noches, Fátima. Sí, muy buenas noches, Fátima. Efectivamente, yo me encuentro en las afueras del Centro de Rehabilitación y Diagnóstico de Juvenil de aquí de Huancayo, donde dos jóvenes de 19 y 20 años han huido de estas instalaciones. ¿Cómo lo hicieron? Estos jóvenes han, al término de recibir sus clases escolares, pues se han quedado escondidos en el salón, se han quedado escondidos entre las carpetas, entre las sillas, y apenas pudieron, salieron de su escondite para luego saltar por las paredes y ponerse ya en libertad. Estos jóvenes estaban cumpliendo sentencia por el delito de, o perdón, por la infracción de robo agravado. Hay que señalar, Fátima, que este centro de rehabilitación tiene más de 100 años de antigüedad y su infraestructura solamente está edificada a base de adobe y quincha. Sí, te escucho, por favor. Perdóname que te interrumpa, es importante que nos vayas a contar todo lo demás respecto de cómo escaparon, pero una aclaración, vemos que tú estás en la parte exterior del centro de rehabilitación, donde se encuentran también los menores de edad cumpliendo con una sanción por delitos, porque ya no son delitos, para los menores de edad son faltas, pero al lado hay acaso un centro de reclusión de adultos, esa sí, esa precisión, porque entendemos que estos jóvenes serían mayores de edad. Esta precisión se ha ido en todo caso para que nos la alcances. Sí, Fátima, informar, los jóvenes habían ingresado aquí cuando eran menores de edad y dada que la sentencia es más de cinco años, ellos continuaban internados hasta la fecha, por eso es que ellos ya tenían 19 y 20 años de edad y estaban internados en este centro de rehabilitación juvenil. Sí, Fátima, exacto. Entonces, para informar también, Fátima, que en este centro de rehabilitación hay un hacinamiento, la capacidad de esta infraestructura es para albergar a 80 internos, pero en la actualidad hay más de 200 internos que vienen aquí purgando su sentencia, de los infractores y la mayoría de ellos, el 80% son mayores de edad y solamente el 20% menores de edad que están aquí cumpliendo su sentencia de infracción. Y, por supuesto, esto puede interrumpir este proceso de rehabilitación que está dirigido exactamente a menores de edad. Es una situación alarmante porque, claro, cuando se cumple la mayoría de edad se toman también otras medidas, otras consideraciones para que continúen probablemente estas personas con unas medidas diferentes en cuanto a su estado de limitación en cuanto a la libertad. Ahora, Zayda, por favor, ¿qué han dicho las autoridades? Porque resulta sorprendente que dos personas puedan esconderse, que no haya un control, quien entra al aula, quien sale, quien llega finalmente a sus dormitorios. ¿Qué es lo que han señalado las autoridades de ese centro de rehabilitación, por favor? Sí, efectivamente, las autoridades del centro de rehabilitación señalaban que la infraestructura no se ciñe a las reglas para que los internos puedan aquí cumplir su sentencia de años. Entonces, ellos señalaban que, por ejemplo, aquí hay 200 internos y solamente tienen 22 personal de seguridad para custodiar este centro de rehabilitación. Y además, Fátima, quisiera indicar que este local, por ejemplo, se ve así por afuera, con las paredes altas de más de 5 metros aproximadamente de altura. Pero en la parte posterior de este centro de rehabilitación, las paredes son más bajas y más vetustas a base de solamente adobe y quincha, capaz de vulnerar, ¿no? Por estos jóvenes que vienen cumpliendo aquí su sentencia. Efectivamente, fáciles de trepar, de alcanzar. Esta información probablemente sea muy delicada, no sé si la tenemos también, pero estos jóvenes, ¿por qué faltas estaban, digamos, limitados de su libertad? ¿Era algún delito, no sé, de sicariato, robo? ¿Se presume que alguna organización criminal haya contribuido o haya ayudado a que ellos se escapen? No, el primero de ellos, el de 20 años, procedente de la ciudad de Cusco, estaba cumpliendo aquí una sentencia por robo agravado y ya era un reincidente. Entonces, el segundo joven de 19 años, proveniente de la ciudad de Ayacucho, era un joven que también estaba cumpliendo una sentencia por la infracción de robo agravado. Era primerizo, pero igual estaba aquí sentenciado, cumpliendo esta sentencia de cuatro años que le habían dado a estos jóvenes que ingresaron aquí cuando eran menores de edad, pero que ya habían cumplido la mayoría de edad. Bueno, ¿hay alguna conclusión en cuanto a la búsqueda? ¿Se ha buscado a la familia, a la policía? ¿Qué información nos ha alcanzado para concluir? Sí, efectivamente, Fátima, la Policía Nacional se ha pronunciado y ha señalado que viene realizando operativos en diversos puntos de aquí de Huancayo. Se están realizando operativos en las carreteras para poder ubicar a estos infractores que han logrado huir, escapar de este centro de rehabilitación, Fátima. Correcto, Zayda, gracias por la información. Entendemos, sí, infractores como tú bien lo has precisado, ellos ingresaron a ese centro de rehabilitación siendo menores de edad. Me parece, y esto lo dejamos finalmente para poder corruir con las autoridades, que a esas alturas, teniendo ya 18 y 19 años, podríamos revelar su identidad para ayudar a encontrar finalmente a estas dos personas que han fugado de un centro de rehabilitación. Gracias. 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 Gracias.